¡Ey! ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter y volvemos con, bueno, Broly, ¿vale? Vamos a hablar, como ya hicimos, de Goku Black, de por qué me parece que, en este caso, Broly es un mal personaje. ¡Ojo! Hay que dejar claro una cosa. Cuando yo hago estos vídeos os digo, tal, este personaje es malo, ¿por qué me parece que es malo? No todo es malo, ¿vale? Ni muchísimo menos, y en el caso de Broly, tampoco, ¿vale? Broly tiene sus cosas buenas, por supuesto. El problema es que tiene más cosas malas que buenas, ¿vale? De ahí que el personaje no lo considere competitivo ni muchísimo menos. De hecho, a los hechos me remito, ¿vale? Prácticamente el 95% de pro-players que competían o llevaban al Broly ya no lo llevan, ¿vale? El ejemplo más claro, Hook, por ejemplo, ya se lo quitó. Hace ya un montón, además. De Killseye, aunque ya no compita, o no compita tanto, tampoco lo lleva, ¿vale? Hay muchos jugadores que ya no lo llevan, ¿vale? Y me dirán, ¡ay, el Double Art lo lleva! Double Art no compite, ¿vale? Double Art, por ejemplo, no compite. Verdain ya no compite, ¿vale? De hecho, Verdain juega online, ¿vale? Algunas veces, pero el Broly ya le dio boleta, ¿vale? Creo que se puso al Cell, la Lab Coat y el Jiren, me parece, o algo de eso, ¿vale? Bueno, cositas que hay que decir que están bien del Broly, ¿vale? Sus normales, ¿vale? Sí, los normales del personaje están bien, ¿vale? Tienen mucho rango, ya lo sabemos, ¿vale? Se puede hacer el pum-pum, pum-pum, ¿vale? Puedes hacer pum-pum, pum-pum y llega, ¿vale? Está bien, tiene golpes kilométricos, pero porque el personaje es así, ¿vale? El Broly es muy, muy, muy grande y tiene los brazos, pues, eso, largos y tal, ¿vale? Luego, ya está, ya no tiene nada más. Bueno, sí, a ver, tiene el Grab, ¿vale? Irreaccionable, el Grab L. Ahí está, que o lo intuyes o te comes una buena mierda, ¿vale? O sea, o tú estás así, pum-pum-pum, o lo intuyes o, 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 nada, ¿vale? No saca nada, o sea, no saca combo de aquí, quiero decir. No puedes banichear ni nada, lo único que puedes continuarlo es, pues, eso, ¿no? Con un level 3 o creo que con la Lab Coat, ¿no? Con el pisotón. También se podía sacar alguna cosa, ¿vale? Como tiene lo de volverte a levantar, patatín, patatán. Vale, más cosas, que tiene medio buenas el Broly. El 5M, que es bueno, lo que pasa es que está nerfeado, ¿vale? No está, ¿veis? No llega. No es tan bueno como antes, ahora, pues, tiene menos recorrido. Antes te pillaba desde aquí, ¿vale? Antes el 5M desde aquí pillaba, ya no, ¿vale? Ya no. Así que, bueno, otra cosa que tampoco está ya tan así, ¿vale? Está bien, ¿vale? Está bien, porque está bien, no vamos a decir que tonterías. Eso, unido al Grab, que tiene de 17 frames, esto es irreaccionable, es como el del Goku base. No lo vas a reaccionar a menos que te lo imagines, ¿vale? Luego el M, esto no se lo come nadie, ¿vale? Si eres medianamente bueno, esto no te lo vas a comer, de 24 frames, ¿vale? Y el X también sale igual, ¿vale? Lo que pasa es que el Grab X escala un poco mejor y hace más daño, ¿vale? Como es normal, ha gastado media barra. Vale, más cositas. La garra esta también está bien, ¿vale? El Grab aéreo está bien, pero bueno, no deja de ser, yo que sé, tío. Fue un Grab aéreo, esto es normal, ¿vale? Tampoco comerte esto, a lo mejor te lo vas a comer una vez. Quiero decir, el Grab, esto, ¿vale? O hace un Tiger Knee para pillar, en fin, está bien, ¿vale? Sin más. Cosas de mierda que tiene... Bueno, el Armor también, por supuesto. El Armor está muy bien, el camión. El camión realmente no es tan bueno como la gente se piensa, ¿vale? Pero bueno, porque esto vende un montón. El tío está atento y tal, pues, ok. Buena suerte. De todas maneras, eso. El Armor, por supuesto, es una gran herramienta, ¿vale? Un gran arma de Broly. Tiene un Armor que es cojonudo. Si pagaste el DLC, pues te sale. Y si no, pues te jodes. El Armor, ¿vale? Cosas malas del personaje. Este personaje a un tío que sea medio bueno. Medio bueno, ya no te digo que sea el guagua. No le va a abrir, ¿vale? No tiene mix-ups, más allá de, pues, el Grab, ¿vale? No tiene 2L bajo. El 2M normalito, ¿vale? El Cross se ve desde lejos, ¿vale? Esto, o sea, esto... Ya te digo yo. Vale, no tiene forma, como ya os digo, de abrir, de mixear, como no sea, con los Grab, ¿vale? Plan, pum... Ya está. ¿Vale? Y ahí, como ya os digo, para hacer daño tienes que gastar 3 barras. O sea, cuando te pillas un Grab o haces level 3 o te comes una buena shit. Más cosas. El zoneo se lo han matado, ¿vale? Ahora, fijaos. Antes tú podías hacer pa-pa-pa-pa-pa y cancelar con algo rápido. Ahora, fijaos en lo que puedes cancelar, en lo que tarda en salir 2H. Esto ya no sirve para nada. Vale, esto es jugártela. Vale, que entiendo que hay mucha gente que dice No, pero es que no podía ser tan buen zoner, un grappler, tal... Ok, pero bueno, que no me vendáis la moto. Que ahora, esto ya no os podéis quejar, porque esto ya, el muñeco, ya no nada, ¿vale? O sea, no nada. Ah, el 2H, por cierto, es una mierda. El 2H del Broly es una putísima mierda. Tiene armor, sí, correcto, vale. Lo puedes masear y, bueno, si el otro se lo come, se lo comió. Pero el 2H es una porquería. Es lento y es muy vertical. En fin, no pilla cross. O sea, tú lo crocheas y con el 2H no pillas la mayoría de las veces. Y lo único bueno es que tiene armor, ¿vale? Ya está. Más cosas. Aparte del zoneo, zoneo muerto, como ya os digo. No puede... Es muy difícil abrir, ¿vale? Es muy difícil abrir. O sea, abre por pesado ya, porque por los stagger o por lo que sea, que el otro toque o se coma un grab. Porque el grab M, que es el que te permite combo, no se lo va a comentar, ¿vale? Más cosas. Asistencia son una mierda. Todas las asistencias del Broly Z son una auténtica basura, ¿vale? Pero una auténtica basura. Empezando por la A, que es lentísima. Fijaos. Qué mierda de asistencia, tío. Es que esto no vale para nada. Esto no vale para nada. O sea... Comparamos? Comparamos? Bueno, lo dicho. Esta es no mala en plan la peor del juego, pero mediocre. Vamos a dejarlo en mediocre, ¿vale? Una asistencia mediocre. Luego, por ejemplo, esta, que es posiblemente una de las peores asistencias del juego. Esto es una basura. ¿Vale? Y mira que se la mejoraron. Creo que... No sé si tiraba una bola más o salía... Pero bueno, esto en el aire no sirve. Para conbear es difícil. O sea, es también mediocre, ¿vale? Mediocre tirando a mala. Si te pones al broliceta, ponte la A. ¿Vale? Ponte la A. Luego tenemos la asistencia C. Que básicamente es una C muy lenta. Con armor, ¿vale? ¿Vale? Es una C. Que está... Decente para ser una C. ¿Vale? O sea, no tiene nada destacable esto. Esto no tiene nada que destaque. Esto se lo comen los random, ¿vale? Los random y los que son malillos se suelen comer esto. ¿Vale? Esto, si tú juegas contra alguien... Y lo vuelvo a decir, que sea medianamente bueno. No tiene que ser un pro player, ¿vale? Medianamente bueno. Esto no sirve para nada. Esto sirve para lo mejor para pillarlo alguna vez desprevenido, no sé qué. Pero bueno, ya me entendéis. Las asistencias. Puta mierda. ¿Vale? Puta mierda. Más cosas. El 5H no está mal. ¿Vale? Lento. 24. Pero está bien, ¿vale? Sí, se puede cargar y tal. Y todo lo que queráis. Pero bueno. Quería comentaros algo más del Broly. Ah, ya sé. La barrera. Está bastante bien. ¿Vale? Está bien para algunas cosas. Y es un... Pues eso, es un... Una técnica, ¿vale? Que está bien. Ah, vale. Ya sabía yo que tenía que comentaros algo. El Grab X, que ya sabéis. Bueno, los Grab se pueden cargar, ¿vale? Se pueden cargar. Menos el L. El L no puedes hacer la carga. ¿Qué ocurre con esto? Esto no sirve para absolutamente nada. O sea, tú vas a ir y le vas a jugar a un tío y le vas a hacer esto, ¿no? Claro. Y el tío se va a quedar ahí y se va a comer un Grab de 42 frames, ¿no? Así. ¡Bang! O así. O 32, ¿vale? Porque tú decides, ¿vale? Tú decides, ¿vale? 26, 24, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si llevas ciertas asistencias, sí que puedes liarla un poco. Con el Grab, a lo mejor, cargado para engañar y tal. Como, por ejemplo, puedes hacer esto. Algo así. O incluso más, ¿vale? Más rápido. En plan, pom, pom, pom. ¿Vale? ¿Veis? Porque la asistencia del Freezer no tiene prácticamente... La asistencia del Freezer, por ejemplo, os lo digo porque yo lo estuve probando. Ya sabéis que llevo al Freezer también de vez en cuando. No tiene apenas Blocks Tune, ¿vale? De hecho, para seguir presionando... O sea, esta asistencia es una mierda para algunas cosas. Para la mayoría de cosas es una mierda, ¿vale? Pero para otras, como por ejemplo para el Broly y tal... Pues ahí va. Eso es muy difícil de ver, ¿vale? A menos que esté o masheando el tío... O... Bueno, se puede comer el armor. O saltando... ¿Vale? Así que bueno. ¿Por qué la gente buena se ha quitado el Broly? Pues... Porque... Ha bajado muchísimas tiers... Eh... Y no puede luchar contra bestias como la Fusione, Gogeta... Hay otro Grappler que son mejores... Como por ejemplo el Janemba. El Janemba es... En todo. Quitando el armor. Quitando el armor. Y esto... ¿Vale? Y esto, los normales... Eh... Y no todo, por supuesto... Es infinitamente mejor que el Broly. ¿Para qué vas a gastarte el hueco del Janemba? Poniéndote al Broly cuando puedes llevar al propio Janemba, ¿vale? Y luego también la presión. O sea... Quiero decir... No te abre. ¿Vale? Es un personaje que no te va a abrir si estás atento. O sea, es que no tiene nada. A menos que... Hagas así en plan... Super danos es que... Pum... Grapp. ¿Vale? Y bueno... Y es que está cerca. Ya me entendéis. ¿Vale? Algo así. Y mierdas varias. El zoneo... Se lo han matado. Es que fijaos lo que tarda ahora. Es que fijaos lo que tarda. El zoneo que era de lo mejor que tenía el personaje. Está muerto, ¿vale? Está muerto el zoneo. Y bueno, las randonadas del camión y eso. Que esto sirve pues para... Ganarle a los tiracables de Play. Dejadme en los comentarios qué os parece. Lo que os acabo de comentar de Broly. Sé que muchos... Estáis acostumbrados y lo entiendo, ¿vale? Sé que muchos estáis acostumbrados. No, Jim, porque tú haces combas con el Broly y no sé qué. Que sí, tío. Que yo hago combas con el Broly y lo que sea. Pero que yo con el Broly no le voy a hacer un comba al Shang. Seguramente no. A los de siempre, ¿vale? A los buenecillos. A un Mr. Popo. A un Wawa. A un Groppie. ¿Vale? No. Esto sirve pues para los jugadores bajitos, medio random. Que sí, que te la puede liar, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pero bueno. Lo dicho. De hecho, esta es mi opinión de Broly Z, ¿vale? Y porque, ojo, me parece un mal personaje comparado con lo que hay, ¿vale? Pero me parece un personaje decente. Decente rozando lo mediocre, ¿vale? Decente rozando lo mediocre. Sobre todo, también, que no se os olvide, las asistencias. ¿Vale? Las asistencias, la mayoría, por no decir todas, son malas. ¿Vale? Malas. Incluida, por supuesto, la C. Que además de que es una C que tampoco nada del otro mundo tiene el... Pues ya sabéis, ¿no? El delay, ¿no? Que tiene, pues, la carga de una asistencia C que tarda, pues, el doble que una normal. Así que, bueno. Es que fijaos en esto. Es que me cago en la puta, bro. Es que tiene que... Tiene que retroceder la mano entera para poder hacer esto. En fin. Lo dicho, chicos. Dejadme en los comentarios qué pensáis, ¿vale? Como siempre, os digo con respeto. Reventad el botón de like si queréis que os traiga el siguiente personaje, que va a ser Cooler. ¿Vale? Así que, bueno, yo qué sé. Si llegamos a 1500 likes, por ejemplo, que es poquito, pues os traigo a Cooler, ¿vale? Y os explico también por qué Cooler me parece una putísima mierda de personaje. Muchísimas gracias, gente. Y nos vemos. Espero que hayáis disfrutado. ¡Gracias!